A continuación, Como Pan Caliente. El día de hoy vamos a preparar un pan de origen francés, que combina muy bien con la cocina italiana. Es un pan plano, que queda crujiente, en forma de hoja, se llama fugaza. Y también vamos a preparar uno de mis panes favoritos. Todos los mexicanos esperamos la época de muertos para probarlo. El pan de muerto. Estamos aquí, quédate en Como Pan Caliente. Este es uno de los panes más fáciles de hacer, pero te aseguro que si lo haces bien, te hará ver como un verdadero experto. Vamos a preparar la fugaza. Comenzamos con medio kilo de harina, aquí está siempre 500 gramos de harina en la mesa de trabajo. Vamos a utilizar 10 gramos de sal, por aquí que se disuelva muy bien, bien dispersa. Recuerda que la sal nunca va a estar en contacto con la levadura al principio del amasado. Ahora vamos a agregar 10 gramos de levadura justo aquí en el centro. Y para hidratar, tenemos en esta receta 300 gramos de agua a temperatura ambiente. Vamos a ir agregando el agua de poco en poco. Recomiendo siempre al principio poner al menos la mitad para evitar masas duras, que después vamos a necesitar un amasado excesivo. Entonces, con eso está bien. Comenzamos agregando los ingredientes de a poco, así está muy bien. Vamos a utilizar por aquí 60 gramos de aceite de oliva. Aquí está. Es para darle un toque rico, mediterráneo. Entonces, vamos a irlo preparando de a poco. Agregamos más líquido. La masa está lista. Vean qué bonita está. Está fina. Está elástica. Está perfecta. Ahora, vámonos a la fermentación. Y la fermentación, básicamente, no nos compliquemos. Es dejar que la masa infle para que cambie el sabor y haga una fermentación en la masa. Entonces, vamos a colocar esta masa aquí, siempre con un poquito de aceite de olivo, porque nuestra receta tiene aceite de olivo. Si nuestra receta tuviera algún otro ingrediente como mantequilla, con un aceite normal estará muy bien. Entonces, agregamos aceite de olivo, ponemos aquí nuestra masa, volteamos y vamos a colocarle un pedacito de plástico para que no se nos seque la masa. Y vamos a permitir una fermentación. Entonces, vamos a dejar que la masa doble su tamaño y yo aquí tengo una ya lista que tardó en refrigeración durante unas cuantas horas. La masa está perfecta. Vean cómo creció. Creció. Gracias a que tiene el aceite se nos va a despegar perfectamente bien de la mesa de trabajo. Quiero que lo vean. Ahí está. Eso es. Ahí está mi masa. Y aquí, sin pesarla y sin hacerle nada, solamente la vamos a dividir en tres. Así, uno, dos, tres. Vamos a cortar las piezas. Y cada una de estas piezas vamos a darle forma de bola. Esto es una preforma y así, sin molestarla mucho, la vamos a dejar por ahí en reposo, tal cual. Entonces, estamos aprovechando todo el tiempo que la masa ha reposado y todo este volumen que tiene, pero no la estoy trabajando de manera excesiva. Entonces, de esa manera, el reposo será menor. Nuevamente, esto solamente es así. Le estamos dando una preforma. Estamos ahí boleando. Muy poquito. Y estas masas están listas para formar nuestras fugaces. El pan de fugaces es un pan muy sencillo de hacer. Se lo decía al principio de este programa. Es un pan que si lo haces bien, vas a quedar como un panadero especialista. De verdad. Fíjense, un poquito de aceite de oliva en la masa, en la charola. Con eso está perfecto. Muy poquito aceite. Me limpio bien la mano. Voy a tomar una de estas piezas. Y con un poquito de harina, así en la mesa, fíjense muy bien. Tiramos harina. Un poquito de harina por encima. Y con un rodillo vamos a darle forma ovalada, como si tratara de una pizza, pero más ovalada. Entonces aquí, fíjense muy bien, voy con la masa de a poco, hasta que me quede bien planita. Esto está muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es colocar esta pieza sobre mi charola. Y gracias a que tiene el aceite, la masa se va a quedar pegada. Y esto es lo que estoy buscando. Entonces, es darle forma como de una hoja de árbol, algo ovalado. Aquí un poquito más grueso, aquí más delgado. Y por último, le voy a dar una última estiradita. Vamos a conseguir un cortador de pizza que aquí tenemos. Si no tenemos un cortador de pizza, podemos utilizar algún cuchillo. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un corte por lo largo, desde aquí hasta acá, hasta el fondo. Miren. Un buen corte. Y aquí vamos a darle algunos cortes, que me van a quedar ahí cuatro. Fíjense muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Llegando muy bien al fondo de la charola. Y aquí voy a hacer lo mismo del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí el truco es jalar la masa un poco más y ayudarle a que la masa abra. Y de esa manera vamos a tener un mejor diseño. Fíjense lo que voy a hacer entonces. Aquí ayudamos a la masa abriéndola. Eso es. Eso es. Y aquí el centro también podemos ayudarlo un poquito. Ahí está. Ahí está perfecto. Y ahora sí, tenemos una muy bonita forma de la fugaza. Este pan ya quedó listo. Y lo que requerimos es un buen reposo. Yo recomiendo siempre una hora de reposo antes del horneado. Y ahorita tengo aquí una pieza ya bien reposada, que me gustaría mostrárselos para que vean la diferencia. Y vamos a dar las instrucciones que tenemos para el horneado. Entonces, eso es. Fíjense muy bien. Esta pieza ya está así, siempre con plástico para que la masa no se nos reseque. Miren qué bonita está. Vamos aquí a quitar el plástico con mucho cuidado para evitar que la masa se nos ponche. Eso es. Eso está muy bien. Ya se nota una masa mucho más inflada y reposada. Y ahora es momento de precalentar el horno. 230 grados centígrados. Necesitamos el horno muy caliente. Recordar que esto es un pan plano y que requiere muy poca cocción. Si yo lo metiera al horno a unos 160, 170, un fuego medio, el pan nos va a quedar inflado y muy suave. Y lo que queremos es un pan crujiente, muy rico. Entonces, vamos a utilizar un poquito de este aceite de olivo que tenemos. Y vamos a darle una buena pasada de aceite a todo mi pan. En este caso tenemos un aceite de olivo aromatizado de romeros. El aceite que tengamos nos va a funcionar muy bien. Y lo único que voy a hacer es agregarle sal gruesa para que tenga una textura. Estos cortes van a ayudar a que todo el pan quede crujiente y ya solamente le falta su toque de sal. Suficiente sal por todos los lados. Eso es. Que no nos quede muy salado, pero que a cada quien le toque un pedacito de sal. Con eso creo que estará perfecto. Vámonos al horno 230 grados centígrados durante unos 15 a 20 minutos hasta que el pan se ponga perfectamente bronceado y bien dorado. Las fugazas están perfectas, están crujientes. Me dan ganas de dejarlas ahí como para tomarle una foto. Pero no, aquí hay una pasta que me acabo de preparar y con pesto. Es momento de probarla con la fugaza. ¿Escuchan lo crujiente que suena? Delicioso. Delicioso. Ahora sí, vamos con el pan de muerto. El pan de muerto es para mí uno de los panes que más me gustan, pero personalmente es un pan que me ha marcado muchísimo. Es uno de los panes que tiene más tradición en mi familia. Ya lo hemos probado desde pequeño y creo que cada persona que lo hace sabe por qué es algo tan especial. Vamos a comenzar. Vamos a empezar utilizando un bowl y vamos a preparar un prefermento. 300 gramos de harina, así de sencillo es un prefermento. 300 gramos de leche. 20 gramos de levadura en polvo y vamos a necesitar una palita para mezclarlo. Ni siquiera tenemos que amasarlo. Con solo mezclarlo estará listo nuestro prefermento. Lo que estamos haciendo es hacer que estas levaduras se cultiven y vamos a dejarlas en reposo por media hora, más o menos hasta que la masa doble su volumen. Bien, esta masa está lista, así tal cual, no hay que amasarlo y yo ahorita les voy a mostrar un prefermento que ya tengo listo justo para servir con el pan de muerto. Miren, muy bien. Esta es una masa que yo ya tengo aquí bien, bien fermentada. Lo hicimos esto hace una hora, hace un poquito más de una hora y ya vamos a comenzar ahora sí. Vamos a hacer un volcán con 700 gramos de harina, aquí está, 700 gramos de harina. Vamos a utilizar 15 gramitos de sal, la sal que quede bien dispersa por ahí. Aquí si se fijan ya no hay levadura, pero tenemos pues nuestro prefermento. Entonces todo el prefermento va a ir al centro, así. Vean qué bonito está, tiene mucha, mucha fuerza. Nos damos cuenta por estas como arañitas que va haciendo. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a utilizar huevos, 5 piezas de huevo, ahí junto al prefermento. Vamos a irlas mezclando ya con la mano, así de poco en poco, que se vaya mezclando. Perfecto. Ahí nos queda un poquito de leche, solamente para hacer la masa un poquito más húmeda. Esto está un poquito duro, entonces tenemos un poquito de leche. ¿Cuánto vamos a utilizar? Solamente 50 gramitos. Aquí está. Empezamos con nuestro amasado de esta manera. Y algo que es importante y que no debe de faltar en el pan de muerto es el agua de azar. ¿Les platico qué es el agua de azar? El agua de azar es el extracto de la flor de naranja. Y básicamente el agua de azar tiene un significado en el pan de muerto porque es el agua de azar el perfume de nuestros viejitos, de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelitos, de nuestras personas que ya no están con nosotros. Entonces, es lo que hace que ellos vengan a probarlo. Entonces, el pan de muerto es un pan de ofrenda, es un pan que nosotros les dejamos en México. Tenemos la creencia de que ellos vienen una vez al año y siempre les dejamos los platillos más ricos, el mole, las enchiladas, cualquier platillo que podamos tener que nos hayan gustado, que les hayan gustado nuestros muertos. Pero algo sí que no debe faltar en una ofrenda de día de muertos es el pan de muerto. Entonces, vamos a agregar aquí el azúcar, 120 gramos de azúcar y seguimos amasando. Esto me voy a quedar aquí amasando. Y un toque personal que es algo que mi familia utiliza, siempre es agregarle media rama de canela, bien picadita con cuchillo, de manera que queden como astillas. Y les va a quedar un pan muy rico y cuando mordamos esa canelita nos va a dar un toque muy, muy rico. Entonces, aquí me quedo amasando y por último vamos a agregar la mantequilla, bastante mantequilla, 220 gramos de mantequilla en este momento. Fíjense muy bien, debe ser mantequilla de la mejor calidad que encontremos y ahora sí me quedo aquí amasando mi pan de muerto. Miren, ya está la masa terminada, se puede ver siempre que se despega perfecto. Es una masa perfectamente elástica y es momento de darle un tiempo de fermentación. Aquí tengo un tazón, vamos a agregarle un poquito de aceite, siempre el aceite va a ayudar a que la masa no se nos pegue. Y vamos a ponerle un poquito de plástico autoadherente. Quiero platicar un poquito acerca del tiempo de fermentado. El tiempo de fermentado nos va a dar siempre la temperatura a la que estemos haciendo nuestro pan. Si de repente es un día de noviembre cuando estamos haciendo el pan de muerto, que hace mucho frío, el pan va a tardar en leudar más. De repente, si estamos haciéndolo en primavera, pues el pan va mucho más rápido. Pero recuerden, el tiempo de leudado lo manda la masa y no el reloj. Entonces, esta masa se va a fermentar. Vamos a esperar que doble y van a ver esta que tenemos aquí. Miren, de verdad es una masa totalmente crecida. Y vean cómo ha leudado lo suficiente. Y con este está listo para hacer el pan de muerto. Miren cómo se notan ahí las astillas de la canela y el aroma del pan fermentado mezclado con la canela es algo insuperable. Vamos a continuar por aquí. Muy bien. Usamos harina así en la mesa de trabajo. Vamos a voltear nuestra masa. Eso es, miren cómo la ponchamos y la desgasificamos. Esto lo vamos a hacer hacia aquel lado. Y aquí el pan de muerto podríamos hacerlo en piezas de 50 gramos, si queremos hacerlo individual, de 100, 300 gramos. Un kilo sería algo familiar. Yo voy a hacer unos panes de 400 gramos, que es un muy buen tamaño como para una familia pequeña. Tenemos aquí nuestra báscula nuevamente. Muy bien. Y vamos a pesar piezas de 400 gramos. Vamos a ver. Casi latinamos. Y con esto haremos un pan pequeñito. Retiramos nuestra báscula. Y es momento de darle a estas piezas un boleado. Y partiremos de una preforma en forma de bola. Entonces, aquí solamente hacemos esto, así. Dejamos el pan bien boleado. Y lo voy a colocar por aquí. Aquí nuevamente. Vamos a ponerle un poquito de aceite, solamente para que no se nos resequen los panes. Y es momento de comenzar al labrado de los panes de muerto. Básicamente, imaginemos que aquí tenemos un pan completo y vamos a dividirlo solamente imaginariamente en cinco piezas. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a tomar una de estas cinco piezas. La vamos a reservar. Y con esto vamos a preparar un pan grande. Boleamos muy bien. Y lo voy a poner por aquí a un lado. Y con estos vamos a formar una tira. Y vamos a dividir nuevamente en cinco piezas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sí? Si alguna pieza nos quedó más grandecita que la otra, la podemos formar una bolita que será la cabecita del muerto. Y con las otras cuatro piezas prepararemos los huesos, que técnicamente son cuatro, porque uno es brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. Así es que vamos a comenzar con este lado. Vamos a formar así esta pieza de pan, que parezca que estamos haciendo un cacahuate. Así, muy bien. Hasta ahí nos quedamos. Uno más. Perfecto. Vamos a agregar un poquito de harina. Esta harina es para que vayan resecando y para que después la masa de afuera no se funda en el bollo grande, por así decirlo. Y aquí vamos con dos dedos a hacer lo siguiente. Con dos dedos vamos apretando las dos bolitas que teníamos y ahí ya se nos marcaron algo así como un gusanito con cuatro bolitas. Esto nosotros le llamamos canillas o huesitos y ahí está el primero. Y vamos a hacer esto con los demás huesos. Aquí voy a tomar un poquito de agua. Eso es. Un poquito de agua. El mejor pegamento para el pan siempre va a ser el agua. No es el huevo, no es el aceite. Siempre va a ser el agua. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar mi pan en medio de la charola. Voy a mojarme las manos muy ligeramente y voy a untar con un poquito de agua mi pan. Al cabo de unos segundos se va a secar y esto va a ayudar de pegamento a mis huesitos. Vamos a ir acomodando los huesos de una manera bien trazada. Vamos a acomodar los huesitos de una manera bien simétrica. Ahí está muy bien. Este otro por aquí. Si nosotros vemos el pan de muerto por encima, se hace una rosa de los vientos, algo así como una brújula. Y eso quiere decir que nuestros seres queridos nos están cuidando de todas partes. Al final vamos a colocarle la cabecita por encima, un poquito de agua y ahí va a quedar perfectamente bien. Y si nosotros vemos los huesitos desde la cabeza para abajo, son las lágrimas que nosotros les seguimos llorando a nuestros queridos muertitos. Lo voy a dejar por aquí y ahorita me voy a quedar formando más panes y regresaré con las instrucciones de la horneada. Ya tengo mis primeros panes formados. Hay que dejarlos un reposo de 30 minutos antes del horneado. Los voy a tapar con plástico para evitar que se nos resequen. Siempre el pan hay que dejarlo bien tapadito. Eso está muy bien. Le voy a poner otro plástico por encima. Con mucho cuidado para que no se nos aplasten. Perfecto. Y ahora sí. Mientras que estos panes reposan por 30 minutos, yo me voy a quedar aquí preparando el resto de mis panes de muerto. Los panes están listos. Es hora de meterlos al horno. Han reposado 30 minutos antes del horneado. 160 grados durante unos 35 minutos hasta que el pan quede perfectamente bien doradito. Los panes han salido del horno. Vean qué buen tamaño alcanzaron. Estos panes de muerto hay que dejarlos perfectamente bien fríos. Hay que dejarlos reposar por unos 30, 40 minutos. Están ligeros. El aroma está increíble a agua de asar y a mantequilla. Tenemos aquí un poquito de mantequilla fundida. La mantequilla no tiene que estar recién fundida, que esté fundida, pero fría. Y vamos a darle un baño de mantequilla. Así con una brocha, vean. Que se vea muy bonito cómo se está barnizando. Ahí se le cayó un huesito, por eso me lo voy a comer ahorita. No importa, fíjense. De costumbre, de niños, teníamos la costumbre de que llegaba el pan de muerto a la mesa y todos los hermanos nos peleábamos quién se comía la cabecita. El que se portaba mejor era el que se llevaba la cabecita. Desde mi punto de vista es la parte más rica del pan de muerto. Esto es muy bien. Perfectamente bien bañaditos de mantequilla. Y voy ahora a bañar el segundo también con mantequilla. Un buen truco es dejarlos orear a que la mantequilla empiece a secar. Entonces, por eso, una vez terminados mis panes, voy a regresar a escarcharlos con azúcar. Es importante ponerle mantequilla en todos lados, porque si le falta mantequilla al momento de empanizar con azúcar, se va a notar donde no le pusimos la mantequilla. Entonces, ahora sí es el momento del bañado. Aquí tengo suficiente azúcar y vamos a endulzar a nuestros seres queridos. Así está. Quitamos el resto del azúcar y aquí tenemos nuestro pan de muerto muy bonito. Vamos a terminar con este. Nuestros panes de muerto están perfectamente azucarados, siempre acompañados de papel picado, de calaveras de azúcar, las flores en pasúchil. Es todo un ritual para nosotros. El día de hoy preparamos una fugaza, que es el pan crujiente para preparar pastas y acompañar cualquier platillo italiano. Y así es como nosotros, los mexicanos, rendimos homenaje a nuestros muertos con un rico pan de muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!